Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy, y no quien quieras ver. Mi personalidad no va a cambiar, porque alguien diga cómo tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a ser otro porque a usted le conviene, ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande, dónde, ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética, pero aún no estoy tan esclerótico, como para creer que soy la réplica, en mi básico hago un genealógico. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira.